¿Cómo expresar preocupaciones sobre la condición de un paciente en el hospital? Imagina esta escena. Un familiar tuyo está en el hospital. Parece que todo va bien. Pero de repente, las cosas cambian. Puede empezar con un dolor repentino o dificultad para respirar. Puede ser una somnolencia inusual, un cambio de color, o que el paciente diga que simplemente no se siente bien. Llamas, pero la enfermera tarda mucho en llegar, y te empiezas a preocupar. O bien, la enfermera llega, pero te dice que los síntomas de tu familiar no son nada preocupantes, que son normales. Para ti no parecen normales. Tu familiar parece empeorar cada vez más. ¿Qué deberías hacer? ¿Sabías que...? Las complicaciones inesperadas son una causa significativa de muerte y enfermedad en los hospitales. Algunas de las complicaciones más comunes incluyen infecciones, hemorragias y coágulos de sangre. Pero hay muchas otras. La mayoría de estas condiciones se desarrollan lentamente, lo que permite tiempo para responder y tratar al paciente. Pero los enfermeros y doctores ocupados no siempre reconocen que un paciente está empeorando. Los amigos y familiares presentes en la habitación pueden darse cuenta de que algo anda mal, pero no necesariamente saben cómo hacerse escuchar. Aquí tienes algunos consejos para comunicar de manera efectiva preocupaciones urgentes en el hospital. Planea con anticipación. Si es posible, obtén el número de móvil del doctor cuando ingreses al hospital. Anota o toma videos cortos de los cambios en la condición del paciente. Pide hablar con la enfermera supervisora, el médico de guardia o el equipo de respuesta rápida. Algunos hospitales tienen un número especial para que las familias llamen en emergencias. Usa un lenguaje preciso y objetivo para describir los signos que observas. Pide respetuosamente pero con firmeza que alguien venga a examinar al paciente. Recuerda, tú conoces mejor al paciente. Un buen profesional de la salud prestará mucha atención a las preocupaciones de amigos y familiares. Para aprender más, busca nuestros recursos de seguridad del paciente en www.worldpatientsalliance.org. World Patients Alliance, la voz global de los pacientes.